Mario Castañeda Ya esperaron mucho tiempo Y el español ya no escuchará Anorku lanzar su clásico Navidad Y en catalán aparecerá Payaso como un dios destructor Los días en truchos doblajes De la risa yo moriré Aunque en verdad esperaré Los caminos del portugués Ya quiero escuchar Alemania Recalló que con demasiadas ganas Y a Israel con su boku Que se golpeó un perro de pie Y de seguro un pepino alcaldesa Pasemos a ver la escena súper épica De los doblajes proporcionados Con ayuda de mi amigo Darth Logan Como ya lo dije al inicio Y los doblajes que veremos el día de hoy son Inglés, francés, alemán, portugués de Portugal Español de España y español latino Comencemos entonces de una buena vez Con el idioma original Japonés Bien, estoy sorprendido Estoy sorprendido, estoy impactado Que no empiece bien esta escena Siendo el idioma original La voz no se oye con la desesperación Que muestra la expresión de Vegeta Gran parte de la escena son las nubes en silencio Así que voy a cortar bastante esta escena Aquí la expresión de Vegeta va mejorando Pero la sigo sintiendo un tanto plana Cuando se dirige a Cell Se le siente un poco más provocador Pero pudo haber sido mejor Esto más parece una conversación En otro contexto más calmado El grito de Trunks me gustó mucho Se le oye desesperado Y la expresión de Vegeta al final Estuvo más a la altura de la escena Y Cell aquí sí que suena como un Uy la cagué Ahora pasemos a escuchar el primer doblaje de la lista Inglés Pero qué buen inicio de la escena De verdad, Vegeta está desquiciado Es impactante este comienzo Tiene muchísima fuerza Ok, aquí Vegeta ya no sé Qué tan forzoso será esa técnica que está haciendo Pero como que está sufriendo, ¿no? Está sufriendo Me hace recordar cuando uno sufre Cuando le hacen demasiadas cosquillas Creo que lo gracioso de este doblaje Es que de fondo En toda la escena Se oye a Vegeta sufrir Esforzándose Mientras él mira con indiferencia Y los demás están atónitos O sea, hay que graficarlo bien, ¿ok? Hay que graficarlo Imagínate que Vegeta es un recién llegado A una prisión Y obviamente todos saben Lo que le va a pasar a las nalgas Del recién llegado Y Vegeta se esfuerza Para que no le arrebaten su virginidad Eh... Anal Llega un momento en el que no sé Si aquí Vegeta va a soltar un ataque Un ataque así brutal O va a soltar un secolla enorme O sea, imagina el tamaño de esa caca La expresión de Vegeta al dirigirse a Cell fue A mi parecer muy bien interpretada Y el grito de Trunks igualmente Igualmente You're going to destroy the whole planet Father You've got to stop it Let's go Final Flash Potente ese Final Flash Pero... Pero a Cell le faltó energía No sé qué pasó aquí Y esa reacción No, no, nada No, 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 no ¿Qué es esto? Agarraron a cualquier persona aquí A leer una línea Se les olvidó grabar Y copiaron y pegaron Esa palabra de cualquier otra parte No cuadra No hay reacción Pero en general creo que este doblaje me gustó Me parece que está decente Bueno, ahora sí Pasemos al segundo doblaje de la lista Fonsei Montserui Este Vegeta está súper desquiciado Seamos gustos Y de que tiene energía Tiene pero mucha mucha energía este doblaje Y también tiene un palo atravesado en el culo Este pequeño extracto lo convertiremos en un bomazo Gwen te subes el cierre del pantalón Y te enganchas el escroto Cuando se dirige a Cell como que lo sentía entre bien y más o menos Se siente su enojo y su fuerza Y el grito de Trunks fue algo apagado En japonés se sentía su desesperación Final Flash Y el Final Flash estuvo de locos Así lo dije al inicio Todo un desquiciado este Vegeta Y Cell estuvo más decente aquí que el inglés Ahora sí pasamos al tercer doblaje de la lista ¡Vamos! 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 Muy bien Yo creo que este doblaje logró un buen equilibrio Entre las expresiones de desesperación, energía y esfuerzo Y por cierto se me está olvidando mencionar que en ciertas partes hay gemidos Hay gemidos como el de 16 y Krillin Sinceramente este doblaje está muy bien realizado Ha superado todos los anteriores Su expresión hacia Cell no fue tan buena Me parecía que una situación cualquiera Y el grito de Trunks tampoco estuvo tan a la altura Y el Final Flash tampoco estuvo tan bien realizado Pero yo me quedo con la expresión final de Cell Otro mamazo When llegas al colegio y te acuerdas de que había tarea Cuando visitas a tu flaca y ella tiene un regalo de aniversario Y tú ni te acordaste Cuando tu mamá te encuentre en las maquinitas con el dinero de las tortillas Y cuando tu celular está desbloqueado en casa de tu novia Uy, ahí si ya la cagaste Y muchas más que ustedes pueden dejar en los comentarios Así que ahora pasemos al siguiente doblaje de la lista ¡Portugues de Portugal! A ver, antes de comenzar quiero aclararle algo a todos los fans de Vegeta Gemi 2 locos Tengo que decirles que Joao Loy es el que hacía los sonidos raros, esos que ya conocimos tanto Pero estuvo en Dragon Ball Z hasta el capítulo 133 Y este es el capítulo 162 Así que en este doblaje no está Joao Loy Y en cambio pusieron a un gato Señores, es un gato peleándose consigo mismo y está en celo En serio, en serio montamos este doblaje en una pelea de gatos y cuadra perfecto No sé, no, ¿qué es esto? A 16 aquí le da un derrame, no sé cómo, porque es un robot, pero le da Cuando se expresa Vegeta así, no sé, no se oye amenazador Es más un tono burlón Y al final el gato sigue maullando, ¿no? Es el maullido final, la técnica se llama, el maullido final Y la expresión de Trunks dejó mucho que desear No me gusta y tampoco la voz de cucaracha que le pusieron a Cell Que, no sé, es increíble que los niños hayan tenido que soportar durante 50 o 60 capítulos esta voz Pueden distorsionar la voz, pero no pueden poner a hacer gárgaras al actor de doblaje ¿Qué les pasa? Pero yo sé que ustedes han estado ilusionados desde hace rato con este doblaje, ¿verdad? Este momento épico Ustedes han querido ver unos gemidotes, así, unos bravísimos Y por eso yo he hecho una edición especial en la que podríamos pensar ¿Cómo sería este momento épico con Vegeta Gemidos Locos? Y ahora sí pasemos al siguiente doblaje de la lista Que ya es el penúltimo Español de España Hay que admitir que tiene algo de fuerza este doblaje, este grito inicial de esta escena Veamos cómo continúa Como ya lo he dicho varias veces, el problema que ha tenido España para este doblaje es que no apostaron mucho Así que por eso no le dieron tanto presupuesto y se nota aquí claramente que está mal incluso en la edición Podemos notar que Vegeta está en silencio totalmente y de forma abrupta aparece su voz Realmente está decente, no digo que sea de lo mejor, yo creo que le falta expresión No se siente esa desesperación de Vegeta Pero como podemos apreciar está mejor que otros gritos que hicieron en este doblaje Cuando Vegeta se expresa a Cell no se le oye amenazador al 100% Pero sí se le siente provocador Se mantiene en contexto y Trunks fue algo enérgico pero no se le sentía desesperado ¡No hagas eso padre! ¡No lo hagas! ¡Pones la tierra en peligro! ¡Destello final! ¡El destello final! Y cuando lanza su destello final Vegeta como que fue un tanto decente Pero qué pasó aquí, o sea Cell dice ¡Oh! ¡Es el destello final! Cuando en realidad esta es la primera vez que Vegeta usa esa técnica ¿Cómo supo Cell entonces que ese era el destello final? A ver, dime, ¿cómo? ¿Dónde lo vio? ¿En Youtube? Es posible, es posible, vio un tutorial cómo hacer el destello final De otra manera no le puedo dar sentido a esta última escena Y ahora pasemos al último doblaje de la lista que la mayoría de ustedes está esperando ¡Españolatino wey! Al igual que en el alemán René García logró un equilibrio entre la desesperación, la locura y el esfuerzo Creo que este fue uno de los momentos en los que René García brilló más en toda la serie Sinceramente pienso que esta parte de este doblaje y el del alemán ambos superaron al japonés Lo han hecho muy bien Definitivamente esta es la mejor de todas las expresiones que hemos visto hasta ahora Y es porque no solamente tiene energía, no solamente tiene desesperación Sino que se siente esa frustración, esa ira de frustración la expresa con maestría ¡Detente por favor! ¡Que destruirás la... ¡Que destruirás la tierra por completo! Creo que Trunks no logró la expresión del original De hecho ninguno lo logró, pero es una expresión decente ¡Nuestro amor final! ¡Oh no! Y el grito final de Vegeta estuvo a la altura del momento y también la expresión de Cell En el próximo capítulo de 6 doblajes un momento épico Veremos otra escena de Digimon porque ustedes lo pidieron Quisieron que lo haga y me lo demostraron con sus 10.000 likes en un día Así que se lo ganaron Gracias a todos por acompañarme conmigo Será entonces hasta este domingo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!